Desde Yopal, Casanare, Jenny Navarro nos contará los detalles del acuerdo entre el gobierno nacional y los manifestantes. Un acuerdo que puso fin a una protesta de tres días por falta de agua potable que provocó violentos desórdenes. Más de 20 personas fueron detenidas. A pesar del acuerdo, aún hay toque de queda. Una emergencia se presentó esta madrugada en el sector de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde se rompió un tubo madre del acueducto. Cuatro casas se inundaron y los residentes tuvieron que recurrir a Valdez para intentar sacar el agua de las viviendas. La historia la tiene nuestro Ojo de la Noche, Eduard Pórez. Y hay polémica en Barranquilla por la decisión de un colegio de suspender a 10 alumnos porque grabaron en sus aulas la famosa canción del Harlem Shake. Ahí como lo están viendo, Argenmiro Pío nos va a contar la historia. Y desde el Chocó, Paola Bermúdez nos contará detalles de la difícil situación que viven miles de damnificados por el invierno, que ya afecta a siete municipios de ese departamento y deja más de 50 mil damnificados. 6.51 minutos de la mañana, vamos ahora con noticias de Colombia y comenzamos en Yopal, Casanare, donde hacia la medianoche el gobierno nacional llegó a un acuerdo para poner fin a las protestas de sus habitantes por la falta de agua potable. En la capital del Casanare están nuestros compañeros Jenny Navarro y Alex Guerrero, quienes nos cuentan los detalles de ese acuerdo. Así es, Vanessa, me encuentro con Alexander Guerrero, nuestro corresponsal. Alexander, estos desórdenes, ¿qué tan graves fueron teniendo en cuenta que era una protesta social? Bueno, Jenny, hay que decir que los desórdenes ocasionaron varios daños a infraestructuras donde funcionaban algunas entidades del Estado, a las sedes de la Asamblea Departamental, la Alcaldía, la Gobernación, una sede de Bancolombia y una gran cantidad de locales comerciales que fueron afectados por las piedras que lanzaban algunas personas que se desplazaban en motocicletas. Y decirle a ustedes, al presentarles este informe de lo que sucedió ayer en Yopal, Casanare, en donde la gente reclama aún el derecho al agua, lo que pasó, se mantiene el toque de queda de forma preventiva. Aunque la ciudad estaba bajo toque de queda nocturno, en las calles permanecieron manifestantes que se enfrentaron a la policía antimotines. Horas antes, varios sectores de la capital del Casanare fueron escenario de violentos enfrentamientos. Manifestantes, algunos de ellos encapuchados o con cascos de motociclistas para evitar su identificación, atacaron a la policía con piedras y causaron graves destrozos a varios edificios oficiales, entre ellos el de la Alcaldía, según el reporte oficial. La Gobernación, la Procuraduría, la Asamblea Departamental, la empresa de acueductos. La quema de llantas aumentó el caos en la ciudad, donde sus habitantes reclamaban por la falta de agua potable, de la que carecen hace 22 meses. Esto tenía que pasar para que el alcalde nos pare bolas y nos dé agua, porque estamos el pueblo consumiendo agua contaminada. El comercio cerró sus puertas tras sufrir cuantiosos daños. La minoría son delincuentes que están agrediendo a los establecimientos de comercio. Después de los desórdenes se firmó un acuerdo para levantar la protesta y dejar pasar los carrotanques con agua. Le demos seriedad y le demos respeto y cumplimiento a estos compromisos. El gobierno se comprometió con una planta para el acueducto. Hay 170 mil millones de pesos disponibles hace más de tres años, que hoy se pueden utilizar de ahí alrededor de unos 60, 70, lo que podrá costar la planta. Mientras esta se construye, se llevarán plantas temporales para garantizar la calidad del agua. Gervin Ortiz es uno de los voceros de esta protesta social por el derecho al agua. Gervin, después de los acuerdos, ¿qué esperan? Garantizada la presencia del gobierno nacional, inmediatamente se levantó el paro, ya que se dieron soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Una vez más ha cedido esto, se dio garantía de que las personas que fueron capturadas en el transcurso del día quedarán libres para dar vida libre y acceso nacional. Gervin, gracias. Y se espera que hoy 48 tanques, algunos de ellos de la empresa Ecopetrol, lleguen hoy para abastecer a la población y decirles que se agrava la situación cuando llegue en invierno porque ni siquiera el líquido, que no es potable, puede llegar a las casas. Jenny Navarro, de Teyopal, Casanares. Muchas gracias a Jenny Navarro por esa información. Y nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, fue testigo de la emergencia que se vivió en un barrio de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, por la ruptura de un tubo madre de la empresa de acueducto. ¿Qué otros hechos se registraron en la noche, Eduard? Buenos días, adelante. Juan Diego, muy buenos días. Quiero contarle que hasta ahora nos encontramos en la terminal de transportes donde se está lanzando el plan estratégico de seguridad y movilidad para Semana Santa. Más adelante vamos a tener detalles de lo que dice el Ministerio de Transporte, INVIAS y además la Policía de Tránsito y Transporte de aquí, de Colombia. Mientras tanto, vamos a hablar de una inundación que se presentó casi a las 2 de la mañana en la localidad de Suba, por lo menos cuatro viviendas afectadas. Además, las personas que habitan en este sector no tuvieron otra opción que sacar el agua de sus predios con baldes y escobas. Dicen que se trata de un tubo madre que ha ocasionado tres emergencias en lo corrido del año. Aquí está todo lo que ocurrió desde el norte de Bogotá. Esta madrugada se presentó una nueva emergencia por la ruptura de un tubo madre del acueducto en el norte de Bogotá. Cuatro casas se inundaron por el agua fuera de control que ingresó a los predios. Dicen los habitantes del barrio Ciudad Jardín Norte que en lo corrido del año el mismo tubo se ha estallado en tres oportunidades y sorpresivamente las emergencias ocurren siempre a la madrugada. Se revienta ese tubo cada rato y le dicen a los señores del acueducto que no coloquen el tubo viejo, vuelve y coloquen el tubo viejo. Manifestaron que no tienen otra opción que comenzar a sacar ellos mismos el agua de sus predios. Esto ya ha sucedido como tres veces. Ya está acostumbrado. Ya, sí, sí, sí. Personal del acueducto suspendió el servicio mientras estudian las causas de las rupturas, que al parecer se presentan por el deterioro de las redes. Esta mañana también ocurrió un accidente de tránsito en la calle 45 con la avenida Caracas. Dicen los testigos que al parecer el conductor de un camión excedía la velocidad, se pasó un semáforo en rojo y arrolló un motociclista que iba hacia el sur de la capital. Una persona resultó lesionada. Además, quiero contarles lo que sucedió casi a la medianoche en la avenida Boyacá con calle 63, donde hay un caño, porque allí la Policía Nacional retuvo a dos personas que al parecer pues hacen de las suyas a la madrugada robando a los peatones. Dicen las autoridades que se esconden en esos pequeños huecos que están al interior del caño y estas dos personas pues infortunadamente no encontraron lo que se habían llevado, pero sí fueron retenidos por las autoridades y entregadas a un fiscal en la URI de Engativá. 6 y 57 minutos de la mañana, la situación para miles de chocuanos que están sufriendo las consecuencias de la temporada de lluvias que apenas está comenzando y que golpea esta y otras regiones del país es dramática y es preocupante. La cifra de familias afectadas ya supera las 10 mil y en medio de los escombros los damnificados piden ayuda urgente al gobierno. En directo vamos a Itzmina en el Chocó con esta enviada especial Paola Bermúdez, Paola, adelante. Vanessa, televidentes, buenos días. Aumenta y aumenta. Mire, el más reciente reporte de la Unidad Nacional de Riesgo da cuenta de 11 mil 200 familias afectadas. Esto quiere decir que más de 52 mil personas viven aquí en el Chocó el rigor del incremento de las lluvias del invierno. Son asimismo dos municipios más los que se encuentran perjudicados, el litoral de San Juan y también Río Quito. Estos se suman a Nobita, San José del Palmar, a Medio Baudó, a Alto Baudó y a Medio San Juan, que ya se habían visto afectados desde el fin de semana anterior, desde que hemos estado aquí nosotros presentes con Noticias Caracol acompañando a los damnificados. Hoy se empezarán a entregar las ayudas. Desde Quibdó están saliendo en este momento varios camiones hacia Nobita y desde Pereira, por la vía que comunica a Rizaralda con Chocó, están saliendo otros vehículos de transporte pesado con alimentos, con kits de aseo, con bombillos, con frazadas para la gente en San José del Palmar. Nosotros continuamos recorriendo los municipios afectados en el Chocó acompañando a los damnificados. Las aguas del río Tamaná todavía están turbias como consecuencia de la avalancha que se llevó todo lo que encontró a su paso en esta pequeña comunidad de San Jerónimo, en donde viven María Liza y Zuli Joana. De todo, mejor colchón, traste guaguabajo, un poco de cosas. La niña no tiene leche, nada. Mucho miedo porque el que día me tocó muy duro con los niños más que todo y estaba sola con mis tres niños. Yo sé, esto aquí es un problema, el río cada ratico me dio, nomás está creciendo y eso, cuando viene la avalancha por estas comunidades hacia nosotros nos toca muy duro, porque nosotros que tenemos sus hijos y no tenemos a dónde encaramar las cosas. Visitamos también el municipio de Medio San Juan. Aquí 2.500 familias resultaron afectadas, según las autoridades. Somos 15.283 habitantes, estamos 12.500 personas más o menos afectadas con cultivos de pan coger, se afectaron el arroz, se afectó la caña, se afectó la yuca. De acuerdo con el más reciente censo, el reporte de familias perjudicadas en la zona aumentó a 10.232, lo que sobrepasa la cifra de 50.000 personas afectadas en esta temporada invernal, que apenas comienza en el Chocó. La alerta continúa, por lo que hay algunas recomendaciones, no permanecer en las orillas de los ríos ni tampoco en zona de amenaza, de deslizamiento o inundaciones, así como también hervir el agua, lavar muy bien los platos y no botar, por favor, basuras a los ríos. A todos los habitantes que se encuentran aquí en el Chocó y que pueden verse perjudicados por el desbordamiento de los mismos. Información desde Itzmina, en el Chocó, con Paola Bermúdez, en Noticias Caracol. A las 7.03 minutos volvemos al Vaticano con nuestros enviados especiales. Hoy se inició el pontificado del Papa Francisco. Señora, ya está Margarita Rojas, que es lo último, Margarita, de este histórico día para el mundo católico. Vanessa, pues, concluye ya el saludo de las 132 delegaciones al Papa al interior de la Basílica de San Pedro. Ya en este momento han empezado a pasar los obispos y otros representantes religiosos en una jornada que nos deja varios mensajes importantes. El verdadero poder es el servicio. Cuidemos lo que Dios nos ha puesto al lado. Y lo otro, la ternura no es una virtud de los débiles. Todo lo contrario. Eso me encantó, la ternura, porque nosotros creemos que ser tierno es ser débil. Y hoy se nos quedó de nuevo muy claro, nos dejó muy claro el Santo Padre que podemos ser tiernos sin que eso signifique que tengamos miedo o tengamos fragilidades. Y nos recordó también de manera muy especial cómo es propio de todos los seres humanos el custodiar, el cuidar. O sea, no es solo los cristianos. Todos tenemos que cuidarnos unos a otros de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de los débiles. Y todo ejercicio de poder y de autoridad debe estar enfocado en esa dimensión, servir y custodiar. Este es un resumen de la humilía y de los mensajes del Papa Francisco que inicia así el ministerio petrino, haciendo una reflexión con base en la figura de San José, cuya fiesta se conmemora hoy, 19 de marzo. El Papa Francisco dedicó las primeras palabras de la humilía en la misa de inicio de su pontificado a la coincidencia de esta fecha histórica con la festividad de San José, patrono de la iglesia. Agradezco al Señor de poder celebrar esta santa misa, del inicio del ministerio petrino en esta solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la iglesia universal. Y se refirió a su antecesor, Benedicto XVI. Es una coincidencia muy rica de significado y también el onomástico de mi venerado predecesor, a quien le estamos cerca con la oración llena de afecto y de reconocimiento. Francisco aprovechó la presencia de delegaciones de 132 países para pedirles a los líderes del planeta que sigan el legado de Dios. A todos los que tienen papeles de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos guardianes de la creación, del plan de Dios escrito en la naturaleza. Y con esa humildad y sencillez que lo caracterizan como San Francisco de Asís, pidió por los más débiles. Es custodiar a las personas, preocuparnos y ocuparnos de cada uno, de todas las personas, con amor, especialmente de los niños, de los ancianos, de los que son más frágiles. Nuevamente hizo un llamado a los fieles para que lo tengan presente en sus plegarias. Pido la intercesión de la Virgen María y de San José, de los santos Pedro y Pablo y de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio y a todos ustedes les digo, pidan por mí. Amén. El Papa bendijo a miles de peligreses en el inicio formal de su pontificado, en el que ya hay vientos de cambio en el interior de la Iglesia Católica, soportados en un claro mensaje de humildad y unión. Bendito a los únicos tenseos, Pater, et filios, et espíritus santos. Amén. Y buena parte de la solemnidad, de la belleza, de esta ceremonia que hemos presenciado y de todas las anteriores, la del cónclave y la de la primera misa del pontífice al interior de la Capilla Sixtina, se deben en buena parte al coro pontificio. Así es, ha sido el coro de la Capilla Sixtina, que está compuesto por 65 personas y que hoy dirigió también el maestro Máximo Palombela y el maestro Marcos Paván, que forma parte de esta escuela de canto litúrgico que es propia de San Pedro. Qué importante es que a través del canto, que a través de las voces, se pueda alabar y se pueda bendecir también al dueño de la vida. Pues yo les quiero contar una sorpresa que tenemos, porque en ese coro pontificio hay 35 niños y entre esos 35 hay un niño colombiano, que ha sido junto con el Cardenal Rubén Salazar, por supuesto, el único de nuestros nacionales que ha tenido el privilegio de estar en el inicio del cónclave, en la primera misa del Papa Francisco y hoy en el inicio de su ministerio petrino. Un protagonista oscuro, desconocido, pero aquí lo tenemos para ustedes. La mayoría de los cardenales no llega a saberlo hasta después de los 60. Él tiene 11 años y ya puede contar lo que se siente en la Capilla Sixtina justo antes del extraovnes, cuando se cierra la puerta. Fue muy emocionante y fue muy bonito entrar en el cónclave. ¿Qué te gustó o qué te emocionó? Me gustó mucho cuando vimos los cardenales pasar, porque no sabíamos cuál era el Papa, entonces era muy emocionante. Su voz es la llave de entrada a ese mundo recóndito. Sus notas de contralto se mezclan y conjugan con las de otros 34 niños del coro pontificio. A ellos se deben los sonidos que tantas veces parecen evocar los ángeles. Por el coro, Juan Sebastián había estado muy cerca del Papa Benedicto XVI, pero a finales de febrero las cosas cambiaron de ritmo. Ha sido frenético porque después de Navidad, fue un mes de enero tranquilo, y después el Papa anunció la división. El anuncio del relevo papal lo puso entonces en la primera línea de un capítulo de oro. Sí, hacer parte de este momento histórico para nosotros como familia, para el niño, va a ser importante para toda su vida, porque va a ser un recuerdo que él va a poder transmitir después a sus hijos. Podrá contarles que su voz resonó también en la plaza de San Pedro junto a las oraciones de 1.200 millones de católicos para acompañar la misa de inicio del latinoamericano Papa Francisco. Y por ahora nos despedimos con esta historia de Juan Sebastián y con el Padre Linero y el Padre Clarión, pero en nuestras próximas emisiones, Padre, más detalles de esta jornada que todos guardaremos en la memoria. Que Dios les bendiga y sigan en el Canal Caracol. Muchas gracias y también no dejen de tener muy presentes sus oraciones al Papa y a todos para que de verdad vivamos su mensaje. Vuelvo con ustedes en estudio, compañeros. Muchas gracias a Margarita, Padre Linero, Padre Clarión, por toda esa información. Y vamos a regresar nosotros con las noticias de nuestro país. Vamos con Eduard Porras, quien se encuentra en la Terminal de Transportes de Bogotá, donde hoy se lanza un plan de seguridad vial para esta Semana Santa. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, Eduard, que deben tener en cuenta los viajeros a propósito de esta temporada? Juan Diego, muy buenos días. Precisamente a esta hora nos acompaña el director de INVIA, Leonidas Narváez. Muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo va a ser ese plan diseñado para la Semana Santa? Buenos días. El plan estratégico que ha diseñado el Ministerio de Transporte y las entidades adscritas, desde el punto de vista del INVIA, está apoyado en los siguientes puntos. Un programa tapahuecos para que el usuario y el viajero tenga una movilidad segura. Un plan de mejoramiento en la velocidad del recaudo del peaje, que está basado en la creación de tres rutas prepagas, que es la ruta a los comuneros, que iría de Zipaquirá a Bucaramanga, la ruta llanera, que va de Villavicencio a Puerto Gaitán, y la ruta a Playa Coveñas, que va de Medellín a Cartagena. Aquí el usuario puede, en las casetas iniciales de estos tramos, poder prepagar todos los peajes del recorrido y de esa manera agilizar el recaudo. De igual forma, el recaudo se puede agilizar a través de cangureras, más de 350 personas adicionales en estos puestos de recaudo. ¿A esta hora hay vías cerradas? En este momento no tenemos ninguna vía cerrada, existen algunas restricciones, como en Villeta Honda, como en tres vías adicionales, por trabajos que estamos realizando, pero esos trabajos se han programado para que el viernes a las seis horas estén terminados los trabajos y aseguramos la movilidad de todos los viajeros. Muchísimas gracias. También nos acompaña a esta hora el general Carlos Ramiro Vena. General, muy buenos días. ¿Cuántos hombres de la Policía Nacional van a estar a cargo de este plan de Semana Santa? Buenos días. En este equipo interinstitucional, conformado por diferentes sectores, especialmente el de transporte y defensa, la Policía Nacional, en su plan integral, tiene todo su pie de fuerza, 170 mil hombres, pero en lo que tiene que ver con la seguridad y movilidad vial, tenemos más de 23 mil mujeres y hombres policías ubicados en 243 cuadrantes viales, en donde estaremos de manera integral atendiendo cualquier incidente y cualquier dificultad que se presente en las vías. Con una gran tecnología, con alcocensores, con radares, con paneles informativos, con por lo menos 10 helicópteros en las vías recorriendo cada uno de estos tramos viales, brindándoles seguridad y acompañamiento a los usuarios de las mismas. General, muchísimas gracias. Después, toda la información desde la terminal de transportes, Eduard Porras, Noticias Caracol. Eduard, muchas gracias. Y vamos ahora a Medellín, donde en las últimas horas se conoció un video que muestra el momento en el que un derrumbe sucedió, un derrumbe que tiene la vía que conecta a Medellín con Bogotá cerrada. Esto es a la altura del municipio de San Luis. Juan Pablo López, ¿está ya cómo está la situación, Juan? ¿Y ya pudieron abrir la vía? Hola, Vanessa, buenos días. No han podido abrir la vía todavía. Se estima que aproximadamente el miércoles, mañana miércoles o el jueves, estaría reabriendo un paso, aunque sea de un solo carril. Pero miren, las imágenes que ustedes ven es un video que conoció Noticias Caracol de manera exclusiva y corresponde precisamente a ese momento en el que cientos y miles de metros cúbicos de tierra y roca caen sobre la vía Medellín-Bogotá. Esto es a la altura del municipio de San Luis, en el oriente de Antioquia, y es en el kilómetro 77. La concesión de esta vía ha dicho que puede ser por dos fenómenos. Uno tiene que ver con una mina cercana que hay a esta zona y la otra por las lluvias recurrentes que han estado azotando el oriente de Antioquia. Se espera que en las próximas horas se habilite un paso por un carril por la vía Medellín-Bogotá, una de las más importantes. La vía Medellín-Puerto Berrío continúa como una de las alternativas, sin embargo, es el 50% más en costos, dicen los transportadores, pues si toman esta vía. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Y hay otras noticias que también tienen que ver con Medellín y que está de luto el deporte precisamente. Yo estoy en este momento en Jardines Montesacro, donde se están llevando a cabo las honras fúnebres del biciclosista joven de 18 años, de José Daniel Buitrago, quien pereció a consecuencia de una bala perdida en el suroccidente de Medellín. La familia les rindió un homenaje y también los compañeros que estuvieron con ellos en toda la liga de biciclos aquí en la ciudad de Medellín. Pues hoy se llevarán a cabo sus exequias aquí en la capital de Antioquia. Con lágrimas y visiblemente conmovidos, amigos y familiares de José Daniel Buitrago recorrieron en bicicleta las calles de Medellín para rechazar la muerte del joven biciclosista víctima de una bala perdida. José era para nosotros como el hermano, como otro hermano más. Somos tres, él era el cuarto y para todos lados iba con nosotros y estábamos con él siempre. Esta pista de BMX en el occidente de Medellín vio nacer deportivamente a José Daniel. Familiares, entrenadores y amigos coincidieron en que se trataba de una joven promesa del biciclos en Colombia. El hecho coincidió con la puesta en marcha de un plan especial de seguridad para la ciudad. Allí el presidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte del deportista. Esas muertes son las que todos, todos los colombianos tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que no suceda. Un joven que estaba surgiendo en la vida como deportista. Las estrategias de seguridad que se implementaron buscan reducir el número de extorsiones y crímenes. El objetivo de la intervención es estabilizar la ciudad en materia de seguridad y convivencia, revertir esa tendencia de incremento de homicidios y lograr después una consolidación y el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los habitantes de Medellín. El director de la policía junto con seis generales más despachará en Medellín hasta lograr reducir los índices de delincuencia en toda el área metropolitana. Mira, ya hay un primer resultado de este gaula metropolitano que se implementó ayer. Primero, este video que ustedes están viendo corresponde a dos jóvenes extorsionistas de 15 y 17 años que fueron sorprendidos mientras le cobraban la denominada vacuna a un conductor de la Comuna 13 de Medellín unas cámaras de seguridad que llevan estos miembros del gaula camuflados entre los pasajeros del bus permitió la captura la conducción de estos dos menores de 15 y 17 años. Y también tenemos que decir que el general León Riaño el director de la policía quien está despachando desde Medellín junto con seis generales más estuvo ayer en la Comuna 13 durante gran parte de la noche conversando con las personas también hablándoles sobre la posibilidad de denunciar los hechos delictivos de los que sean testigos estuvo repartiendo volantes visitando los locales comerciales caminando por las escaleras eléctricas y bueno la idea es generar confianza tanto en la Comuna 13 en la Comuna 8 y en otras comunas y sectores donde hay problemas de violencia y de delincuencia aquí en la capital de Antioquia. Hoy se presentará otro resultado a las 10 de la mañana de este gaula metropolitano y de las nuevas estrategias de seguridad. En Medellín Juan Pablo López Noticias Caracol. Muchas gracias Juan Pablo y una grave emergencia se registró en las últimas horas en el municipio de Calima el Darien esto es en el Valle del Cauca por el escape de un peligroso gas que ocasionó problemas respiratorios a más de 40 personas. Eduardo Manzano nos cuenta cuál es la situación Eduardo. Pues Juan Diego 10 de las 43 personas todavía continúan en observación en el hospital local del municipio de Calima el Darien se encuentran en este momento fuera de peligro no tuvieron que ser trasladadas y la situación está controlada según las autoridades. Este cilindro que contenía gas cloro y que estaba siendo manipulado por trabajadores de una chatarrería según las autoridades resultó averiado con una herramienta el químico se expandió en parte del municipio. Luis Eduardo Benachí uno de los afectados dijo que de un momento a otro empezó a inhalar la sustancia hasta que se quedó sin respiración. Expulsó todo ese líquido las cuales yo alcancé a absorber bastante hasta la cuadra y media caí y una moto me trajo al hospital. Las 43 personas que resultaron afectadas fueron atendidas en el hospital del municipio. Según el reporte médico permanecen estables. Por la fuerte del olor además porque estábamos hora pico digamos al mediodía donde estaban los restaurantes había gente. Al municipio de Calima el Darien llegaron expertos en el manejo de químicos pertenecientes a los bomberos voluntarios de Yumbo quienes lograron controlar la emergencia. La idea en estos momentos es darle la mejor disposición final al cilindro para que no vamos a correr el riesgo de trasladar la amenaza de este sector y llevarla a otro. De manera preventiva varias cuadras a la redonda donde se presentó la emergencia fueron evacuadas. El gobierno local decretó el toque de queda. En Calima el Darien Carlos Gutiérrez Noticias Caracol. El toque de queda terminó a las 5 de la mañana de hoy era para evitar que más personas siguieran absorbiendo lo que quedaba en el ambiente de este químico que se regó en las últimas horas en esa localidad pero ya la situación es completamente normal en este municipio del occidente del departamento del Valle. En Cali Eduardo Manzano Noticias Caracol. Hay polémica en Barranquilla por la decisión de un colegio del norte de la ciudad que suspendió oígase bien a 10 alumnos por bailar en sus aulas la famosa canción del Harlem Shake. Vamos a hablar del tema con Argemiro Pion. ¿Cómo es esa historia Argemiro? Buenos días. Juan Diego muy buen día pues lo más polémico es que el video fue grabado en un colegio cristiano aquí en el norte de Barranquilla. En las imágenes se pueden observar a los jóvenes bailando al ritmo del Harlem Shake la canción muy popular en estos momentos en la internet. Luego de grabar el video los jóvenes lo subieron a una red social lo cual generó el rechazo de las directivas de este colegio quienes procedieron a suspenderlos por varios días fueron sancionados estos estudiantes. Y a esta hora la Secretaría de Educación unos funcionarios de esta dependencia investigan a ver en realidad qué fue lo que ocurrió con los estudiantes y a estudiar la sanción que les aplicaron se estudia también o se investiga si en otro colegio del sector de aquí en el barrio San Salvador en el norte de Barranquilla parece que también ocurrió lo mismo y las directivas de este colegio también suspendieron a estos jóvenes. la información que se tiene es que es un concurso que se realiza a través de las redes sociales entre los estudiantes graben un video de Harlen Shea en el aula de clase nosotros seguiremos pendientes entonces a la investigación que inició la Secretaría de Educación sobre esta problemática que se presenta en varios colegios de Barranquilla desde la capital del Atlántico Argemiro Pión Noticias Caracol 7 y 33 minutos de la mañana este es un resumen de las noticias más importantes del momento las FARC asesinaron a dos policías que acompañaban una comisión del INCODER en el Carmen del Darién en el Chocó los cuerpos de los uniformados identificados como Edwin Areiza Arias y Mauricio Noguera Quintero fueron trasladados a Chigorodó esto en Antioquia donde se les rindió un homenaje post el comando de la policía del Urabá responsabilizó del hecho a guerrilleros del frente 34 de las FARC que utilizaron francotiradores los patrulleros prestaban seguridad a una comisión civil cuyos miembros salieron ilesos la fiscalía llamó a juicio al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba para el ente acusador Narváez fue determinador del rapto de la ex congresista que fue ejecutado por paramilitares y por esa razón lo acusó del delito de secuestro extorsivo agravado el plagio ocurrió el 21 de mayo de 1999 cuando la entonces senadora asistía a un centro de ortopedia a cumplir una cita médica a ese lugar ingresaron varios hombres fuertemente armados y de allí la sacaron a la fuerza para llevarla a un lugar desconocido después de casi un mes se levantó el paro en la universidad nacional directivos y trabajadores de la institución llegaron a un acuerdo que favorece a ambas partes tras la reunión que se llevó a cabo en el ministerio de educación nacional se establecieron los siguientes acuerdos no tomar represalias hacia los trabajadores que participaron en el movimiento el consejo superior de la institución revisará un artículo que le da patria potestad al rector para manejar la planta se estableció una hoja de ruta para evaluar las condiciones salariales de los empleados y se acordó una bonificación de un millón 200 mil pesos para este año según el vicerector general de la institución Jorge Iván Bula se espera que las clases en las diferentes sedes de la universidad se retomen a partir de hoy ellos se comprometen a que hoy mismo se desbloquean los edificios de forma que mañana todo debería estar normalizado en todas las sedes de la universidad 7 y 50 minutos de la mañana y el gobierno tiene lista la agenda legislativa que puso a disposición del congreso la reforma a la salud es uno de los temas que más interesa a los colombianos el presidente Santos entregó los detalles de este proyecto los partidos que hacen parte de la unidad nacional respaldaron la agenda legislativa que estudiará el congreso de la república en materia de salud hay grandes cambios acaba con las EPS y crea otras instancias que van a suplir en cierta forma parte del trabajo que están realizando las EPS en este momento también se crea un sistema único para recoger los fondos y distribuirlos recuperando para el estado una función que tal vez nunca ha debido delegar en ninguna fiducia o ninguna instancia porque eso es parte de los problemas que estamos sufriendo en el día de hoy en la reforma a la salud el gobierno acaba con las demoras en el pago a las entidades prestadoras de salud así mismo los pagos directos a los hospitales eso es también una parte fundamental que tiene esta reforma y que sin duda va a mejorar el funcionamiento del sistema para bien de los colombianos que acceden al servicio de salud la agenda legislativa que tiene lista el gobierno incluye también la reforma pensional la reforma a la justicia el código penitenciario y proyectos en materia de inversión pública a las 7 de 52 les actualizamos los hechos más importantes para que usted esté bien informado y se inició formalmente el pontificado de francisco ante miles de fieles y delegaciones de estado del mundo entero el papa recibió el anillo del pescador como símbolo de la labor que asume a partir de hoy en la iglesia católica antes de que comenzara la eucaristía el sumo pontífice se bajó del papamóvil y saludó a algunas de las personas que se encontraban en la plaza de San Pedro 39 veredas se encuentran inundadas por el desbordamiento del río Caranal en Arauquita según las autoridades hay unas 900 familias afectadas por las inundaciones el secretario de gobierno municipal se desplazó hasta el sector afectado para entregar ayudas humanitarias mientras los organismos de socorro evalúan las pérdidas y en el cauca también las lluvias provocaron una tragedia un militar murió y 10 más resultaron heridos por la caída de un rayo el caso ocurrió en la zona montañosa del municipio de Morales durante un fuerte aguacero la descarga eléctrica le causó la muerte inmediata al soldado profesional Gerardo Solano los heridos entre quienes se encuentra el teniente Javier Romero comandante de la unidad militar permanece en el departamento de sanidad de Popayán bajo observación médica no es para menos estas fueron las noticias nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informativa ya viene día a día esto es noticias Caracol primero en noticias buenos días Caracol